Nos encontramos en esta mañana aquí en el Hogar del Niño, que hacía tiempo que no pasábamos por aquí, pero bueno, en este caso hay una cita muy importante para toda la comunidad. Bueno, primero, muy buenos días. Cora, contanos de qué se trata. Hola, buenos días. Vos sabés que sí, que hoy pensaba lo mismo, cuánto hacía que no nos vemos. Pero bueno, sí, esta nota es puntualmente para invitar a toda la comunidad a una nueva cena que vamos a realizar el próximo 15 de octubre, el sábado 15 de octubre, en el Club Progreso, donde vamos a tener una noche, una cena con sabor a jazz. Van a venir ese grupo maravilloso de personas que conforman el Jazz Vitax Band con su director Gabriel Delmas y todos esos músicos maravillosos que ya en mayo tuvimos una cena muy similar, estuvo muy linda, muy cálida. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen una vez más este sábado 15. Las tarjetas ya están a la venta, en el hogar, en los miembros de comisión y ojalá podamos lograr nuestras expectativas, que es recaudar el dinero para comenzar a juntar para los aguinaldos de diciembre. Ustedes saben que el hogar va día a día con la situación económica y bueno, son momentos difíciles donde tenemos que ir organizando distintos eventos para que no nos sorprenda el mes de diciembre como nos ha pasado en otros momentos. Hoy contamos con 20 niños muy chiquititos, tenemos nenes muy chiquititos y con muchos problemitas de salud que estamos apaleando día a día. Pero bueno, nada, a todos los invitamos. Anita va a contar el menú que vamos a tener, que va a ser una noche maravillosa. Sabemos que siempre sorprende el hogar del niño con el menú, así que bueno, me imagino que esto no va a ser la excepción. Bueno, Ana, contanos cómo se preparan para este evento y qué van a cenar esta gente. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. La realidad que siempre nos destacamos porque la calidad de la comida es óptima y la cantidad siempre se repite de manera ilimitada, se van todos con la panza bien llena. Bueno, la entrada van a ser empanadas de carne, después como plato principal tenemos bondiola con una salsa de mostaza exquisita, acompañado con una mil hojas de papa y cremas, espectacular. Y como postre va a ser una copa helada que va a fusionar unas peras alborgoña con helado y una reducción de vino borgoña espectacular. Espero que así quede. Y después para final de fiesta siempre tenemos el café con masitas secas. Perfecto. Bueno, súper completo. Sí, como siempre. Y ya te digo, la calidad es óptima y siempre lo hacemos de manera abundante para que todos se vayan satisfechos. Perfecto. Bueno, me encanta esto, pero sabemos que, bueno, hay todavía mucho por hacer, mucho por trabajar. Y digo, Mirta también, como parte de este equipo, siendo tesorera también, conoces, ¿no es cierto?, los detalles y las necesidades del hogar del niño. Exactamente. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar siempre, acompañarnos. Bueno, en esta oportunidad queremos invitarlos a todos, como dijeron las chicas, para que el lugar que es hermoso, el espectáculo es muy lindo, y bueno, el menú es bárbaro. Así que las entradas ya están. A partir del sábado a las 21 horas vamos a estar en el club preparando todo. El valor de las tarjetas es de 3.200 pesos. Así que, bueno, aquellos que todavía no han reservado, los esperamos a todos. Muchas gracias. Por favor, queríamos saber si hay un cupo limitado o no necesariamente. Sí, sí, nosotros hacemos un agradecimiento muy especial a Nacho Siraco, que es el presidente del Progreso, que siempre nos cede el lugar. Así que a Nacho y a toda la comisión directiva del club, muchísimas gracias. Como también al señor Martínez, Carlito, que siempre se pone al lado nuestro para que esto salga todo muy lindo. La capacidad es 120 personas. Y aún quedan tarjetas. Así que, bueno, nada, nos llaman, se acercan al hogar. Ojalá podamos, vuelvo a decir, lograr que estén las 120 tarjetas vendidas. Seguro que va a ser así. Así que, bueno, les deseamos lo mejor, obviamente, para esta cena. Sí, y una cosita más, que estamos en víspera del Día de la Familia. Así que, qué lindo motivo para reunirnos, porque el hogar es una gran familia y que cada uno pueda venir a estar con nosotros en el Día de la Familia, que va a ser el domingo 16. Bueno, eso está bueno también, digo, invitar a la gente tal vez a que venga, que conozca las instalaciones, a que sepa del trabajo que hay acá adentro. Y, por ejemplo, ¿a partir de qué hora pueden venir? ¿Pueden venir a acompañar, o a ver, o a conocer? ¿O a hablar con ustedes también, o a interiorizarse en lo que está sucediendo el domingo, por ejemplo? ¿Puede venir alguien a conocerlos? Sí, con mucho gusto. Sí, sí, siempre teniendo un llamado antes, porque nosotros no estamos todo el día acá. Pero sí que es muy lindo, y los chicos salen, pero siempre hablando, todos nos conocen, nos conocemos, nos mandan un mensajito, nos llaman y estaría re lindo. Así que, bueno, nada, un feliz día para todas las familias de Salto, para todas. Unos regalos sorpresas. También tenemos unos regalos sorpresas para todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.